ok amigos de youtube ahora les traigo un rápido unboxing de unos tenis jordan el modelo es uno flight ok vamos a ver rápidamente la caja aquí está el número de michael jordan el que era su número cuando jugaba aquí el logo del mismo dorado la caja negra aquí también está el logo más pequeño en la esquina ok vamos a ver rápidamente los tenis aquí están los tenis amigos negros ok vamos a sacarlos aquí vienen unos stickers viene uno de más los stickers están bonitos están de buen tamaño ok vamos a poner los tenis arriba de la caja para verlos bien ok aquí ya están los tenis vamos a verlos de lado vamos a verlos por atrás ahora vamos a verlos por enfrente vamos a hacer un acercamiento para mirarlos mejor estos tenis son estilo retro y se miran muy bien están bonitos los tenis aquí el jordan en rojo número 23 en rojo vamos a verlos por dentro dos colores nada más rojo y negro no más vamos a ver la suela la suela también viene en rojo tal vez se ve un poco enaranjado pero es por el flash del teléfono pero es roja y lo mismo tipo retro estilo viejo estos tenis se miran fuertes se ven resistentes justo para un niño en negro estilo retro se miran muy bonitos vamos a verlos ok amigos estos tenis por supuesto que están recomendados porque están bonitos el estilo está bonito el modelo está muy bien así es que si ustedes pues piensan verdad o decidan comprarlos van a ser una muy buena compra porque están muy bonitos los tenis pues ok amigos así se dan cuenta un poco más de lo que es este tipo de modelo de tenis y les vuelvo a repetir si piensan comprarlos pues adelante no se van a arrepentir ok amigos eso es todo gracias por ver el video nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima